Ya arrancaron los 200 a fondo, ya está, se llegó después de tanto tiempo, ¿cómo se viven? Bien, la verdad que antes que nada agradecido por todo el esfuerzo que ha hecho el equipo para llegar en la mejor situación posible frente al auto, así que nada, muy contento y agradecido también a Juan Cruz Acosta que me está acompañando en estos 200 kilómetros que no es fácil en la espalda en el que estamos hoy, pero bueno, metiéndole garra y buscando el mejor resultado posible. Me encontré con un auto que me encantó, me divertí mucho manejarlo, lo más importante es con el grupo de gente que se comparte. ¿No había uno más alto para elegir? Estamos complicados con el tema de la altura, pero se adapta, aparte que es rápido, loco. Estamos recontra complicados, primero yo soy petizo y él es alto, estamos muy complicados. Los dos extremos mal, así que bueno. Fuimos un punto para atrás y quedamos en el intermedio, yo me adapto un poquito, él se adapta y estamos bien. Cada uno puso un poquito de sí, llegamos a un pacto intermedio, así que contento, contento. La verdad que es un chico, tiene solamente 19 años y pienso que un gran futuro por delante.